¿Qué es Raúl Limán? Tu producción con toda esa gente Tú sabes que soy el único man Que puedo ir para todos los montes Pum, pum, pum Nyeque, nyeque Laramersi con Yellow Styler Voy a tirarle el chimpa Panda Machial Motorratón, motorratón, motorratón Yo soy motorratón Eso es lo que es Vico, vico Laramersi con Yellow Styler Cuevas de Rolando